Buenos días mis amigos les habla Gunter Martínez del canal de pesca GMLI Fishing CR buenos días estamos aquí en el río me vine para el río caribe sur está muy linda el agua hay reportes que están saliendo muchos calvas y eso lo que vengo a buscar las calvitas entonces me dejé la laguna y ahora me vine para el río y el agua está especial están saltando los sábalos también y si se nos engancha uno pues vamos a ver si lo sacamos porque ando equipo liviano gracias por estar ahí suscríbanse y compartan y espero que hoy podamos tener buenas buenas capturas y vamos a darle pura vida gente el matador recuerden pueden conseguirlo en su tienda estica en barrio en barco a la par de la cancha de fútbol de la empresa en barco vaya consiganlos ahí están los matadores vamos a ver si podemos hoy volver a hacer capturas con este señuelito sólo con esto voy a pescar hoy entonces ahí les mando reporte gente pura vida estoy con equipo liviano caña 5.6 carrete liviano 150 una línea trenzada de 20 libras y un líder 0.40 entonces me que enganchado para que vea qué tan buenos son que las calvas son una especie de robalo no crecen muy muy grandes por aquello que me estén preguntando que muy pequeños que esto que lo otro no son robalos tradicionales de los grandes pero son muy deliciosos vamos a ver si enganchamos uno aquí porque están activos señores están muy activos y los que conocen de esta pesca hay que aprovechar cuando están así activos vamos a ver si podemos enganchar uno aquí está y se me fue se me fue señores pero aquí están aquí están activos yo les gusta esas ramas es la casa de ellos se protegen con tanto tanta rama tanto follaje vamos a ver si podemos pegar uno aquí vamos a ver si podemos pegar uno aquí señores aquí está aquí está señores que me fue otra vez señores vamos a revisar los ensuelos están bien aquí están jalando muy delicioso cuando están así que aprovechar hay que aprovechar hay que aprovechar vean las señores están los robalos calvitas les digo robalos para que nadie se ofenda y ya sabe que son calvitas robalos calvitas้aman a repetidas robalos calvitas robalizas hième robalos calvitas robalos calvitas Puto caramelo, mire cómo están atacando, señores. Qué lindo cuando están así. Qué lindo cuando están atacando así. Gracias, señor. Siempre hay que darle gracias a Dios por todo. Cuando están atacando de esta forma. Miren cómo están las calvas aquí. Uf, uy, qué buen ataque. Están las calvitas, señores. Como decimos por ahí, señores, estoy en el cielo, señores. Qué manera y qué montón de calvas. Oigan, cómo están las calvitas aquí, señores. Es una delicia, señores. Es una delicia. Este es señuelo matador. Pueden conseguir en la tienda Estica, señores. Pueden conseguir en la tienda Estica, señores. En Embaco, barrio Embaco. Muy buenos precios. Muy buenos precios. Matador por excelencia este señuelo. Ahí lo van a conseguir. Está buena esta, señores. Ponen la malla. A ver si la agarro. Me quiere meter en la palizada. Me quiere meter en la palizada. Me quiere meter en la palizada, señores. Pero vamos a agarrarla. Una buena calva. Miren, qué buena. Aquí está, señores. Aquí está, señores. Miren, qué buena. Miren, qué buena, señores. ¿Con cuál? Con el matador. Con el matador, señores. Aquí está. Ahora es otro robalo. Bueno, calva. No, jurel. Jurelito. Estos son los que andan aquí. Estos son los que andan aquí. Venga. Esto no lo voy a agarrar con malla. Es que una vez. De una vez. De una vez. Miren, qué buen robalo. Miren, qué buen robalo, señores. Estamos en el río, señores. Estamos en el río. Caribe Sur. Y se puso bueno. Venga. Venga. Qué buen robalo. Oh, calvita. No sé cuál de las dos. Aquí está. Miren, qué buen robalo. Yo les digo robalo, señores. Pero al final. Es una calva. Ay, gracias, señor. Qué buena pesca hoy. Y está lluviendo, señores. Lluvia. Este Caribe. El Caribe es así. Vamos a estar con sol. Y en cualquier momento. Se viene la lluvia. Pero igual no somos de azúcar, señores. Vamos a seguir. Porque sí hay piques. Y en cualquier momento. Enganchamos, señores. Estamos trolleando un rato, amigos. Así que paró. No hay que intentar de otra forma. Está mal pegado. No importa. Aquí está el robalito, señores. Aquí está el robalito. Tenía el rato de no pegar. Tenía el rato de no pegar, señores. No voy a chinar tanto. no me voy a chinear tanto aquí están no me voy a estar chineando tanto ya sacarlos de una porque hay que aprovechar uy ahí venía uno uy uy como están uy que bueno esto está buenísimo me han enganchado uy se me fue no me voy a ir no me voy a ir no me voy a ir que buen robo a los señores que bien me fue hoy de verdad que si pegan solos señores bueno mis amigos doy por finalizado el día de hoy me fue súper bien la verdad es que me fue bien agarramos bastantes bastantes calvitas no crecen mucho como les dije van para la frita y para regalar también así que no se los olviden compartir y ver los próximos videos futuros con invitados especiales muchas gracias y seguimos en la pesca gente pura vida hola mis amigos les recuerdo suscribirse a mi canal de pesca punter martínez en youtube dale like para seguir creciendo para más contenido pueden visitar nuestras plataformas en instagram facebook y tiktok y recuerden señuelo fuera del agua no pesca señuelo en el agua hay pesca no